Estaba a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Dejanos a luz Una vez yo fui casado y la ingrata me dejó Será porque no trabajo, pues que así me pienso yo Pues dinero no le daba porque no iba a trabajar El tiempo se me pasaba, me tenía que regresar Y nomás amanecía y a la cantina iba a dar A tomarme mi cerveza y a aventarme en el billar Pues yo estaba muy contento cuando mi mujer llegó Y abrazado del pescuezo de una hembra me encontró Cuando yo la vi llegar, mi cuerpo se estremeció Con el taco del billar, en la cabeza me dio Yo me fui para mi casa, bastante y muy disfrutado Para cuando yo llegué, un palo había preparado Cuando llegué yo a la casa, la puerta llegué empujando Abrió la puerta y me dijo, ya no me estés molestando Si te crees hombrecito, pásale pa' acá pa' adentro Pero al verla con el palo, se me borró el intento Me gustó el refuego bien, yo no lo puedo negar Me regresé a la cantina y me volví a borrachear Yo no puedo comprender por qué se fue y me dejó Si en un hombre tan honrado, como pocos como yo